...perder es a Jesús Martí, ya se nos ha perdido él ya solo en la vida... ...porque Jesús entró aquí muy modosito, hablando de sus cosas de persona seria... ...y hoy lo tenemos en el musical de Gris, en el Teatro Olimpia de Valencia... ...y yo ya le había puesto un reto, que yo no sé si se va a hacer el sordo... ...y no me va a hacer caso, yo le he dicho que él tiene que cantar... ...Jesús Martí, adelante. Bueno Pau, seguimos, seguimos en el Teatro Olimpia... ...disfrutando del pedazo de musical que cumple 50 años, que es Gris... ...y estamos con Kike, el protagonista que hace de Denis Suko... ...bueno, ¿cómo es encarnar el papel de Denis Suko en un musical como Gris en su 50 aniversario? Pues hombre, yo creo que es un regalo, o sea, creo que Denis Suko es un papel soñado por... ...bueno, creo que es un papel que ha soñado de por sí, porque es tan icónico... ...todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo disfruta mucho, ¿no? Todo el mundo le tiene mucho cariño a Denis Suko y a Gris en general... ...entonces poder estar interpretándolo cada noche en el teatro es una maravilla. Y Kike, encarnar el papel de Denis no tiene que ser fácil, porque Denis es un tío duro, ¿no? Pero tiene corazón, se enamora, ¿no? Lo pasa mal, lo pasa bien... ...¿cómo es hacer de Denis Suko? Pues yo creo que es importante darle, pues lo que tú dices justo, entender el corazón de Denis Suko... ...es el reto del personaje, ¿no? Que no se quede en un chulo playa que tiene que quedar bien delante de sus amigos y ya está... ...sino entender por qué se comporta así con Sandy, entender los amigos de donde vienen... ...entender un poco todo, ¿no? Y ver ese corazón de Denis y empatizar con él, yo creo que ese es el reto del personaje. Y si pudiéramos resumir lo que podemos ver en el Teatro Olimpia estos días, ¿qué sería? ¿Qué nos puedes resumir aquí a los valencianos para animarnos a venir al teatro? Hombre, así a modo de resumen, yo creo que, bueno, no hay mucho resumen que hacer porque todo el mundo conoce Gris, ¿no? Es algo que sobran las palabras al hablar de Gris. Yo creo que vamos a ver una historia a la que mucha gente le tiene mucho cariño. Una historia con una música y unas coreografías espectaculares y que van a hacer a la gente querer levantarse de la butaca... ...porque lo hace cada noche y es un chute de energía que nadie se puede perder. Antes hablaba con Mía, que hemos crecido, bueno, yo he crecido, yo tengo 23 años, he crecido con Gris en mi día a día. O sea, era imposible, ¿no? Bailarlo en la falla, verlo en casa siempre... Entonces, yo creo que hay que venir aquí, pero a disfrutarlo, ¿no? Como tú dices, o sea, tiene que estar prohibido quedarse sentado. No, no, claro, si es que la gente se levanta de la butaca al final, ya se pone a bailar, tenemos un medley al final de la función... ...donde cantamos un poco, hacemos un repaso de todos los temas en inglés, la gente ya se pone de pie, baila, canta... O sea, yo creo que es para eso, para lo que estamos aquí, para que la gente se lo pase bien, sienta y baile y cante... ...y se aleje un poco de sus problemas, ¿no? Y venga al teatro y disfruta. Y después de tantos años, Quique, te tengo que hacer una pregunta. ¿Le has cogido ya el truco al pelo? Hombre, sí, yo creo que sí. Van 450 funciones. Hicimos ayer la función 450. Ya lo tenemos pillado, el pelo. Aunque si me lo tuviera que hacer yo, sería un tema, porque tenemos una peluquera maravillosa que nos hace los pelos. Yo si me lo tengo que poner a hacer, creo que todavía no sería capaz de hacerlo. O sea, que todavía tú, cuando vas de fiesta, no te puedes peinar como yo en Trabón. No, como tal no. Esto es un curro muy importante. Pues entonces, nada, yo voy a ver, a ver si me enseñan a mí, porque a mí esto de hacerme el tupé me gustaría también. Así que, Pau, te devuelvo la conexión y a ver si te puedo contar un poco más este grandísimo musical, que es Gris, que está aquí en el Teatro Olimpia hasta el 11 de febrero. Oye, Jesús, 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 ¿no cortes la conexión? ¿Qué tenías que cantar? Compañeros, ponme a Jesús otra vez, que te ha cortado ya la conexión, pero Jesús, que eres un sinvergüenza. Te he enviado el You Are The One, que es como se llama la canción que tú decías. Bueno, ya hablaremos tú y yo, porque no puede ser que vayas a Gris, que tengas a Denny, que tengas a John Travolta, a... No, Denny, y Denny Suco y Sandy, los has tenido a los dos y no me has cantado, no me has bailado. Bueno, bueno, ya hablaremos tú y yo, ahora lo que vamos a hacer es ir un minuto.